Hola, ¿cómo están mis amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a este video. Hoy quiero mostrarles las piezas maravillosas que me han llegado. Son piezas en yeso navideñas. Vamos a trabajarlas, lo que son en pátinas, acrílicos metalizados y escarchas. Espero les guste. No olviden seguirme, suscribirse. Este hermoso pesebre mini que viene pegado por dos, también tendremos noeles. Estas hermosas hadas pintadas las estaremos pintando en pátinas o en tralúcidos. También estaremos trabajando lo que son una virgen milagrosa. Es de Noel por tres. También vamos a estarlo trabajando en diferentes colores. Y con profundidad estaremos haciendo luces con espona y pincelito seco. También les enseñaré a cómo difuminar con la espona entre tres colores. Estos noveles, que son noveles corona por tres, también vamos a estar trabajando en ellos. Unos cascanueces, un botellero. Estas son las alitas en resina de la sala. Y tendremos muchas más figuras. Espero les guste estos tutoriales. Estas clases que vamos a dar, virtuales, tanto virtuales como presenciales. Ahí estaré tomando mi teléfono. Es el 313-453-8262. Y tendremos muchas más piezas. Espero les guste. No olviden darme like, suscribirse, seguirme para trabajar en estos proyectos. Me disculpan un poquito la voz, pero estoy afónica. Entonces, por eso no puedo. No quise subirles música. Quise explicarles un poquito más de los proyectos que voy a realizar. Nuevamente, estaremos trabajando full estos dos meses que nos quedan. Dos meses y medio. Que es mitad de septiembre, octubre y noviembre. Gracias. Gracias. Gracias.